Este hombre está loco. No sabes el susto que me dio. ¿Y ahora qué hacemos con él? Bueno, que se despierte y se retire. Efecto de golpe, terminando en tres, dos, uno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Francheca, Francheca, Isabela. Tienen que creerme. No voy a escuchar tus cantaletas. No, escúchame. Ángel Gaviria es un narco, es un asesino. No te permito que hables así. Ese hombre es un santo. Nunca nadie me trató con tanta amabilidad. Ni siquiera mi propia familia. Señor Miguel Ignacio, mejor retírese, por favor. No, yo no me voy de aquí hasta que me crean. Escúchame, yo soy el enviado. Yo los voy a salvar del infierno a que ese tipo los va a llevar. De verdad, Ángel Gaviria es un asesino, es un mafioso. Uy, ya quemó, ya. Por favor, retírese. No empeore las cosas. No, yo no me voy de casa que me crean. No me dejas otra opción que llamar a la policía. Está bien, perfecto. Buena idea, Francheca. Llama a la policía porque tengo muchas cosas que contarles. Ay, llegaron. Compórtense. Pero Chari. Hola. ¿Qué te hacen? Bienvenido. Hola. Hola, Paz. Pasemos, perdón. Paz. Hola. Hola, Jaime. Hola. 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 Niña, poquito a poco, tú me estás volviendo loco. Niña, poquito a poco, tú me estás... Aló, Angelito. Aló, Joel. Acabo de hablar con Rubí y me dice que no la has atendido como se me dice. No, 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 no. Le juro que yo me he forzado un montón, jefe. Solo que parece que no le gustó mucho el desayuno. Encárgate de complacerla en todo. ¿Me escuchaste? En todo. No quiero que se queje absolutamente de nada. ¿Me entendiste? Sí, jefe. No, no, se volverá a repetir. Ah, y otra cosa. También me comenta que tu esposa Fernanda no ha sido del todo amable. Ah, sí, sí. Hasta le llevó el desayuno a la cama. No sé, pero le pareció que algo no estaba bien. Y el Rubí se sintió un poco incómoda. Habla con ella, ¿sí? Tú sabes lo importante que es para mí que exista mucha energía positiva en el entorno. Y quiero que mi novia esté rodeada de buena energía. ¿Me entendiste? Entendido, jefe. Bueno, es un honor tenerlos en casa y creo que si algo rescatable hemos de sacar del terrible malentendido del otro día es que tenemos que mantenernos comunicados ahora que nuestros hijos son noviecitos. Mamá, ya te he dicho que no somos noviecitos. Estamos en una relación. Es que se me olvida que ya no somos unos niños. Bueno, debo confesar que al principio no me gustó mucho la idea de que mi princesita te hubiera enamorado. Claro. Pero Teófila me hizo entender. Aguanta, aguanta. ¡Teófila! ¿Cómo te llamas Teófila? Ese nombre que no se... Perdón, perdón. Mi esposa me hizo entender que si me oponía era peor. Su esposa tiene toda la razón. Por supuesto. Todos hemos tenido esa edad y hay que darle cierta libertad. ¿No es cierto? Bueno, tampoco, tampoco, mucha libertad, ¿eh? Lo más importante es la comunicación. Que sientas la confianza de contarnos sus cosas, de preguntarnos sus temas. Yo a esa edad le preguntaba unas cosas a mi madre que ella se quedaba congelada. Ay, se revisaba con todo. Pero yo no me escandalizo así fácilmente. Por eso, hijita, tú cuéntame nomás todas tus cosas que yo te voy a responder. Ay, estoy totalmente de acuerdo. Ay, pero mira estas criaturas. ¡Qué linda pareja! La policía está en camino. Tienes tiempo de irte por las buenas. O te denuncio por invasión a la propiedad privada. Yo no me muevo de acá hasta que venga la policía. Pero es que no se den cuenta que estoy arriesgando mi vida por ustedes. Yo debería estar en otro país antes de que ese desgraciado de Ángel Gavilla me mate. Y estoy acá, diciéndoles mi verdad. Miguel Ignacio, tú necesitas ayuda. Por supuesto que necesito ayuda. Necesito ayuda de mi familia, de mis hijos y de la policía. Para que ese delincuente no me mate. Sí, dale con lo mismo. Al parecer este hombre no va a entender. Y yo no quiero estar acá para cuando llegue a la policía. Esas cosas me ponen tensas. Bye. Bueno, que la policía se encargue, pues. Y ya llegaron. Y chul. Ay. Ay. Escúchame, Janito. Lo más importante. Ponte stop. ¿Ponte stop? ¿Qué es eso? Eso es un juego. ¿Un juego? Ya, vamos a jugar. No, no, no. Tito, salí acá, salí acá. ¿Qué pasa? No. Ya, ya, pues. Yo quiero jugar. ¿Cómo se juega? Es como... Como ponte mosca. Ajá. ¿Ponte mosca? ¿Qué es eso? Es un juego bien aburrido. No es de mi época ni de la tuya. No, no. No vale la pena jugarlo. Teresa. Tardo o temprano van a jugar. Y lo sabes. Peter, hazlos entrar y que se lo lleven. Aquí los espero. Tengo muchas cosas que decirles. Buenas tardes. Es él. Lléveselo. No, no, no. Un momento, un momento. A mí no es quien tienen que detenerme. Es a Ángel Gaviria. Él es un mafioso, él es un narco y él es un asesino. Está mal de la cabeza. No le hagan caso. Ya quemó. No, no, no. Se los digo de verdad. Él quiso matarme, se lo juro. Cumplas con su trabajo, señores. Acaban de cometer un delito. No, 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 no. Aquí tienen que detener. Es a Ángel Gaviria. Aló, aló, Fernandita. Sí. Mira, me acaba de llamar mi jefe, ¿sí? El Ángel Gaviria, ¿sí? Y parece que no estamos a la altura de las atenciones que quiere su novia, la Rubí. Sí. Sí, Fernandita, por favor. Y también se ha dado cuenta de que tú no estás muy contenta con su presencia acá. Así que te voy a pedir, por favor, que cuando vengas, irradies buena vibra. ¿Me entiendes? ¿Sí? No me interrumpas. Escúchame. Escúchame, escúchame, por favor. Deja tu mala vibra fuera de la casa, ¿quieres? No, es que entiende. Estamos juntos en esto, mi amor. Por favor, hazlo por mí. Sí, ya, ok. Nos vemos más tarde. ¿Ya? Uy, Joel, Joel, escúchame. Joel. Uy, la odio, la odio, la odio. Ahora la odio de nuevo. Uy. Para mí que todo ese cuento del secuestro es pura mentira. Y para colmo, mi nona me quita la gerencia porque Nicolás está inseguro. A pesar de todo lo que ya ha sucedido, tengo el presentimiento que este día va a empeorar. Adiós. No. También. ¿Qué tal? A tu eller. A tu Μ. I like. ¿Qué tal? Doi. No, no. Gracias.